Hola, yo soy Drash Y yo soy Muro Bienvenidos a otro video de Digimon Masters Online, reto starter Pasaron cosas bastante curiosas en el capítulo anterior, bastantes Muro lee el mejor comentario del video No, 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 el mejor comentario sin likes No, el mejor comentario de verdad A ver, un tipo, un tipo se dio cuenta de mi reference Hice una reference de la reference, atento a esto Para ser sincero, uno tiene que tener un IQ muy alto Para entender Reborni El humor es extremadamente sutil Y sin una comprensión sólida de la franquicia de Digimon La mayoría de las bromas irían sobre la cabeza de un espectador típico También hay una perspectiva nihilista de Drash Que hábilmente tejida en su caracterización Su filosofía personal se basa en una gran medida de la obra de Haukatsumatsu, por tanto Los fans no entienden esto Tienen la capacidad intelectual de apreciar verdaderamente las profundidades de estas bromas De darse cuenta de que no son solo graciosos Dicen algo profundo de la vida Como consecuencia, las personas a las que no les gusta Reborni son verdaderamente idiotas Por supuesto no apreciarían, por ejemplo, el humor del eslogan existencial de Drash Solo soy un boludo que hace videos Que es una referencia críptica a la epompeya japonesa de Chaki Konaka Estoy sonriendo ahora mismo imaginando a uno de esos estúpidos ciflones Que se rasgan la cabeza en confusión Mientras que el genio Kuja se despliega en sus pantallas de televisión Que tontos Como los compadre Yo creo, quiero pensar que ese sujeto Tiene una vida feliz ¿Querés? Sí, debe tenerlo Ok En fin, voy a eliminar a Drimogemon por el simple hecho de que no me quiero volver a confundir Y que en zonas difíciles puede ser un peligro cambiar a Drimogemon porque me podrían matar Y eso no... O sea que el 3 del pasado va a salvar al 3 del futuro Sí Como siempre lo hago Bueno, hay que hablar un poco de cómo, como dije, de cómo la gente reacciona a Muro Increíblemente, conseguimos a gente que no solamente le gustara la sección Sino que llegara al punto de compartirla Y que tuviéramos incluso a un suscriptor por esta cosa Es increíble que la gente se vive en dos tipos Los que se ve que aprecian mis referencias sutiles y los que dicen... El tipo no habla bien Sutiles Sutiles Ah, y Muro tiene haters, también hubo un tipo que te mandó la mierda Porque le pasó lo que te dije, que se iba a tomar las cosas muy a pecho y literal A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? No te voy a decir, boludo Acá no hay que... No tenés que leer comentarios negativos en un video Si vas a romper Lele la palabra Me pusieron cuja Signito de es mejor que Muro Muro es mejor que... De... En fin Pero bueno, Muro ¿Cuáles son tus opiniones al respecto de la serie y la recepción de la gente? Parece que... Los que definitivamente no son la pleb Deja de decirle así a la gente No le gusta que le... Hay gente que se ofende Boludo, hay gente que no le gusta que le dejas así La verdad ¿Cómo quieren que les diga? Pongan ahí una votación Los plebs Los esbirros La jerga Los ayudantes Yo robo niños, boludo Ya te lo dije un montón de veces ¿Esclavitos les gustan? ¿Por qué? Te va con cariño Aparte no estamos jugando en el MMO No son esclavitos Ah, sí, Dregiro ¿Qué? Sobre el video que subiste de... Esto es lamentable Sobre el trailer de Sunan Moon Estos tristes ¿Qué tiene? ¿Te tomó más de tres trailers Te darte cuenta que Llevaban haciendo trailers de mierda? No, no, no Me había dado cuenta antes Pero no tenía tiempo para hacer un video de eso Yo como que... Si había tiempo Dije Ah, no es buena idea Aparte es el último trailer Así que... De hecho... Es como... Un tipo, de hecho Cuando vos nos estuviste Estuvieron discutiendo en el Discord Sobre... Sobre Sunan Moon Ajá Para creo que voy a detencar Un tipo tuvo el descaro De poner que Sunan Moon Es el mejor juego Para despedir la Nintendo Switch Como generación de... Nintendo 3DS Nintendo 3DS era Oh no Que triste... De verdad Hay gente que considera a Sunan Moon Como una buena generación O sea... A ver... Obviamente acá respetamos los... Tengo que explicar Un problema que tiene Pokémon Y hacer una acotación Antes de eso Hola, perro de Muro Me alegro que hayas vuelto El simple vuelo, chico ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre de mierda, bol? ¿Quién se lo puso? ¿Qué llamas trajillo, bol? Sí Pero tiene estilo, boludo Es Sansón, boludo En fin Obviamente acá los gustos Son subjetivos Y si a usted gusta Sunan Moon Está perfecto O sea, no nos vamos a meter con... O sea, no nos parece mal Que a la gente le guste lo que sea A Muro también le gusta mierda En manga favorito de Muro Es mierda En narrativa Es una carta Sí, de hecho Pero ahí está el punto Yo sé que me gusta Es una mierda Claro, exacto Ese es el punto El punto no es agarrar Y criticar los gustos de Muro El punto es que la gente Sea consciente Que lo que consume Es una porquería Que no está sobre... Que es basura O sea, yo consumo cosas basuras Muro también lo hace Ojo, la basura de Muro Por lo menos está bien dibujada Eso es una cosa Que no lo dude, Muro O sea, en el manga favorito de Muro Es Iron Gear O sea, no... Y tiene un juego ST Que se llama What a Groovy Trick Que si no lo escuchaste 100% lo tocó más nada Pero bueno El punto Agarrar, tomándolo de Pokémon Sí, Muro Pues ahí, a ver ¿Qué vas a decir? Ahí está Volvimos de un pequeño corte Imprevistos Pero bueno, ahora sí, Muro Sí No pregunten de qué En fin Como jugador usual de RPGs Y como usualmente La saga Pokémon es un RPG Y lo jugo desde que es chiquitito Sí, es un JRPG Hay un problema constante Que se repite De que Pokémon es Pokémon Como franquicia de RPG Y es que cada vez se hace más fácil Que eso es una cosa inminente O sea, es obvia A simple vista Jugar un juego Empezarlo Y llegar a midgame Y deadgame Y no notar la diferencia Y es que cuando innovan La innovación Es... Es buena Así a la vez La escuchás Escuchás el concepto Y decís Sí Pero no tiene ninguna consecuencia real En el gameplay ¿No me crees? Los movimientos Los movimientos Z Son implementados mal ¿Qué cosa? Son... Los movimientos Z Son movimientos Que el concepto Es bueno Pero en la práctica Es estúpido Porque encontrarte un Pokémon salvaje Ya pierde todo el sentido Porque pierdes un movimiento Z Y a la puta Claro Y en combates Contra el entrenador Es estúpido Es estúpido Y ahora encima Lo recargan Para tirar dos movimientos Z Porque ya no notaron Que es estúpido tirar uno Ahora tiras dos bolos La dificultad Es totalmente artificial Cosa obvia Oh no 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 Pero tranquilo Que no va a faltar la gente Que te diga Ah es que tenés que jugar los Nuzlocs Para sentir la dificultad Oh no 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 El competitivo Ah el competitivo También hablamos De que el competitivo Es la rama más interesante de Pokémon Obviamente Y que la franquicia le dio mucha polla a esa parte del juego Pero sobre todo en la parte donde muchos decían El Nuzlocs Es lo que le dio el sentido a la franquicia La franquicia irónicamente se niega a poner los Nuzlocs ¿Saben por qué? Porque no podrían enmascarar según los fans Nintendo no lo hace porque son los putos No podrían enmascarar el hecho de que estás matando a Pokémon Sin embargo el juego es una metáfora A capturar bichitos, animales y panderas a pelear entre ellos No te olvides de la resolución de Black and White Sí, a ellos les gusta pelear Ah pero en el manga ¿Qué debería hacer Pokémon para devolver su mejor juego? Mejorar su curva de dificultad Tener un post-game que valga la pena Tener buena narrativa Ah, no sé Un RPG puede ser divertido No, no, no Una de las cosas más importantes de ser un JRPG es la narrativa O sea, todo puede ser una mierda Pero mientras la narrativa sea buena lo salvaste No sé, bro Sí, hay juegos que tienen un sistema de mierda Y la narrativa lo salvó Tengo que matar a Woodmon Un RPG es 90% combate 10% diálogo Y bueno Sentís que desperdiciás tu vida en cierto punto Pero sí, el punto es que no Poner un movimiento súper épico así Y que no haya nada con qué usarlo es estúpido Porque realmente no hay nada en todo el puto juego con que tengas que usarlo No hay un momento en el que digas Oh, Dios mío Esta mierda está súper difícil Tengo que usar este movimiento Ah, y otra cosa es que se puso a la tabla de tipos Permanentemente Para que sepas cuando estás haciendo efectivo Y cuando tuvieras un corazón en el cerebro Me di varios gameplays ahí De eso No me dijimos que Dios, no ¿Qué deberían hacer? ¿Qué es lo que creo que deberían hacer? Poner que los entrenadores tengan equipo No solo temático Sino que se compenetren realmente Y unas inteligencias artificiales que no parezcan hechas por... No, pero el problema es que te explico ¿Por qué no está tan jodido con el sistema jugable? Que lo que tienen que hacer es Emplanteárselo de vuelta de cero O sea, tienen que realmente hacer todo de vuelta Y no lo van a hacer Uy, ¿sabes por qué no pueden hacer eso? Porque cada vez que cambian el sistema jugable Pasa por Spino y al final de los juegos No, 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 no Claro, exacto Pero me refiero a eso Cambiarlo Bueno, me está hablando gente Me está hablando gente por Whisper Y sepan que no les voy a responder Estoybamos haciendo una puta grabación No puedo responderles Bueno, podría, pero... Hola, soy Sub ¿Dónde estás? Aguante Cuja En tu corazón Si ahí vienen los comentarios de mierda que me pone, boludo Los quiero yo, pero... Aguante Cuja, boludo, de verdad Aguante Cuja No, por cierto Una cantidad importante de gente va a decir Es que es un hater de Nintendo Es que... Es tipo No pese a la franquicia Y que sepas que yo jugué muchos de los juegos Casi todos los juegos de Pokémon, eh Ah, ah, por cierto Una cosa que estamos hablando de Muro No crean que Muro es acá Como que el tipo que habla de cosas súper complejas Las cosas que hablamos en la vida anterior O sea, lo hablamos todos los días No es como que es algo así de Uuuu Solamente salió en un video Entonces hay que tranquilos O que... Es que yo soy un tipo... Un tipo complicado No, no lo sos La gente cree que sí Sí, boludo No, boludo No lo es Pero yo les digo que no, boludo Pero no me creen Entonces no tengo más que hacer que sí, boludo Porque yo les digo No, boludo Entren al Discord Son pelotudos Ah, Dios Pero es que la gente cree que esto es un eufemismo Soy modesto Soy un genio No, boludo En fin Supongo Total que parece que la serie tiene un objetivo claro ahora Opinar de cosas Increíblemente De alguna extraña manera Que no entiendo Va a tener un feedback Aparentemente Lo cual... Mil, boludo Yo te dije que iban a ser 300 Pero eran mis expectativas Montecho Y me acabo de acordar Que me olvidé de hacer una cosa Así que voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a hacer Porque, bueno Si no va a ser todo muy mierda Puta madre, boludo Tenés que hacerme acordar De ese tipo de cosas Se lo voy a decir ahora Fuera de cámara No importa Bueno, ya está Algunos avispados Con oídos super biónicos Seguramente notaron El cambio Pero bueno Retomando con el señor Pokémon ¿Algo más que quieras acotar, muro? No De hecho Ahora voy a cambiar el tema Pero así haciendo un cambio Una transición sutil Sutil En el espectro competitivo Iba a hablar No de Pokémon Si no en general ¿Sobre qué? ¿Sobre qué juego? Sobre la tendencia estúpida Que tienen hoy en día Los eSports De que el mundo Los vea como deporte Es que... Es que es algo Que me toca Me toca las pelotas Especialmente Porque no juego Lo de la semana ¿Viste? Ajá Igual antes jugabas LOL Y todos te decían Uy, ese rarito Está jugando LOL Claro Y hoy en día La gente te mira Y dice Uy, ese rarito Está jugando ese juego Que todos juegan Así que no lo podemos Cotear Sería hipócrita La cosa es esta La cosa es esta Antes LOL Cuando se planteó Competitivo Se tenía una pinta De que Cuando se hablaba De Mi Esport Se hablaba De una cosa Totalmente distinta De un deporte Ergo No necesitaba tanto No se hacía tanto Énfasis En tratarlo así Como Equipos Sí, era como ¿Cómo te puedo Intentar explicar esto? Ahora se lo intenta Hacer Idéntico al fútbol Pero cambiando La parte donde juegan Fútbol Por donde juegan LOL Claro Y eso Es especialmente Molesto ¿Por qué? Muchas veces Los comentaristas Opinan De una manera Que hace que Quiera agarrar Los testículos Y ponernos así Y ahorcarme Contra Contra el techo De mi habitación ¿Comprendés? No Sí, muro Tiene que quejarse mucho Pero mucho No, no Pero vos no Vos no comprendés Lo hacen la posta Para hacerme enojar Creo Alguien que comenta Y grita Es que En una parte Viste Estaba jugando Un campeonato Japoneses Creo Europeos Ajá Comentarte Por qué funcionaba La play Qué es lo que estaba pasando Después gritar Te lo dijo Son robots Son robots Pide un examen De ADN Bueno Hay gente Que le divierte eso Tiene sentido Si te divierte eso Bueno Comentamos que Es un tipo Que se madera Por cualquier cosa Generalmente ¿Sabés por qué Me caga? ¿Sabés por qué me caga? ¿Por qué, bro? ¿Por qué te caga? Que esto genera Una estúpida tendencia En la gente En especial de los comentaristas Porque lo hacen los comentaristas Lo hace la gente normal Claro Porque son unos chicos Medias de mierda Donde dicen Si tienen Tienen el escaro Hipócritamente Asqueroso De opinar Sobre gente Que definitivamente Sabe lo que está haciendo Y no la cagó Por una estupidez La cagó Por un Un complejo Sistema De pensamiento Que ellos deben tener Bueno Pero El típico No Si yo hubiera estado En el lugar De ese Schollinger Que lleva jugando Dos horas al día Hace como 20 años Yo haría algo mejor Íntimamente Bueno Pero hay más gente Que critica a jugadores De fútbol Sin siquiera Tener la condición física Para poder aguantar Lo que hay que correr En la cancha Si pero yo no miro fútbol Ergo no me chupa un huevo Bueno pero ya si Pero a lo que quiero llegar Es que es algo que pasa siempre La gente Sin hacer lo mismo No es No es lo que debería Sorprenderte Y me acaban de putear Hace un momento Por privado En el juego Me dijeron que Les respondieron No les voy a responder Estoy grabando Ese es tu público Te quiero tanto Yo también los quiero Pero se pasa En fin No se demoro Como dije Tendés a No tenés nada Que opinar Del aspecto Como objetivo de la verdad Vos siendo un hábito Un hábito Jugador de la verdad Con skills Más allá Creo que Como vi una vez En un video De Level Up No deberían buscar Ser un deporte No deberían Tratar de imitar Algo que No son Son una competición Si pero son Otro tipo de competición No un deporte De hecho Las reglas básicas De un deporte Decitan que Es una actividad física Por eso El ajedrez No es un deporte Que les duela mucho Claro O sea No tienen nada malo Un deporte es un deporte Una competición es una competición Son cosas diferentes Se quieren distintos tipos de skills Y me atrevería a decir Que el esport Es más complejo Que un esport Pero como no quiero Que me quemen una hoguera Claro O sea No sé Yo no sé Cuál es el problema De tratar de agarrar Limitar algo Para sentirte valorado Yo estoy seguro Que cuando el fútbol Se inventó No fue así Un deporte Donde la gente De hecho Estoy seguro Que cuando se empezó En un ámbito así De profesional La gente seguramente Se reía De la gente Que se ganaba la vida Haciendo eso Aparte esto Ahora todo tiene una tendencia Antes No estaba esa tendencia Algo era lo que era Y cuando se volvía grande Se volvía grande Por ser lo que era Ahora hay una tendencia De que todo Se crea Con la intención De volverse grande Exacto Y no funciona así Tiene que ser natural Por ejemplo LoL creo que es el único Esport que creció De forma natural O sea Literalmente Empezó a hacer un juego Bastante mierda Por cierto Bastante No sé Tienen que Empezaron a jugar LoL Es que miren un video De como era antes Sí, tienen que verlo Yo vi videos Y es como que Oh Dios mío ¿Qué es esto? Es tan cutre Pero fue volviendo Con el tiempo Fue creciendo De manera orgánica Y se hizo competitivo No porque esperaba hacerlo Ni siquiera esperaba Que eso pasara Se hizo competitivo Porque simplemente De hecho Quiero hablar de Mucha gente Se queja de la comunidad De LoL Y no saben que Ese es un efecto Prácticamente Que viene De manera obligada Porque ahora Es uno de los Por molarte Claro, es más O sea Es como la gente que Voy a hablar de esto De YouTube Ya que estamos Hay gente que se queja De las normas de YouTube Es como que Te das cuenta Que es imposible Que haya Las suficientes personas Contratadas Para revisar Los millones de videos Que se suben al día Y para no tener Que poner un algoritmo Que lo haga automáticamente Te das cuenta Que es estúpido Es como la gente Que dice Oh, no es que YouTube Ahora es family friendly No, de verdad Una plataforma Que usan personas De todo el mundo De todas las edades diferentes No, seguramente Vas a agarrar Y permitiste subir Cualquier tipo de contenido Sin ningún tipo de filtro Obviamente Tiene sentido eso No No Esto de que Las masas rompen las bolas Y en parte Distorsionan la idea original De lo que De lo que toman control Pero Es evidente Por ejemplo En cosas como YouTube Donde se desvirtúa La plataforma Ahora con los clickbaits El problema es que la gente Que se queje Y la gente que se queja No entiende Que está viviendo Justamente de las masas Es como que Te estás quejando De lo que te está dando De comer Literalmente O sea No tiene que ver Con las normas Vos estás ganando Mucho dinero Justamente porque Esa masa Que te está poniendo Estos impedimentos Está ahí O aprendes jugar Con las reglas O cagate Pero funciona así Mucha gente Ahora se queja De que YouTube Yo no es lo que era antes Viejo Mi onda Ya no es la onda Y es como que Oh no Lo que ganas Antes la gente Hacía videitos Porque decía Oh mira Vamos a hacer videitos Tira el pedo Ahora es como Serios business Claro O sea No lo entienden Hay gente que dice Voy a irme a otra plataforma ¿A qué? A que sea indie por unos años Después sea popular Y termine igual Uh Eso no es un buen plan Porque no es tan lógico Encima de las probabilidades De que acertes Cuál es la plataforma Es una entre Muchos números Es que YouTube Por ejemplo Es Coca-Cola Claro Puede existir una Pepsi En un futuro Nadie dice que no De hecho No porque sea la mejor No porque sea la que tenga Más calidad Sino porque es la primera Y la primera Es la que va a perdurar El giro De la manta de Pepsi No es la manta de Pepsi De hecho Hace mucho Me tomo gaseosa No sé Me da un poco igual La verdad Me traen unos amanaos Yo probé el amanaos Y ahora tiene sabor Más a Coca-Cola Que otra cosa ¿Ya no sabe de remedio? No Le cambiaron la fórmula Ah bien La de naranja No era Debería La de naranja No era tan mala Lo que valía Esta misión de mierda Ah por cierto Es probable Que las grabaciones Se escuchen A los familiares de Muro Tratamos de hacer lo posible Porque no ocurra Pero Es eso no grabar Quiero Quiero que no suenen Pero Esa norma de la física Que hace que las partículas Vibren y crean sonido No las contó Y el tipo enseñe A agarrar y pagar 3 mil dólares Para hacer que su cuarto Sea ¿Cómo se dice? Cuando no entra el ruido ¿Pueden creerlo? Si No quiere pagar 3 mil dólares El tipo ¿Pueden creer? Dale sacato Puta madre Y uno dirá Oh Muro Solo cambia el lugar Donde estás Si bro Yo traigo Viste Una de esos Carritos Pongo la PC ahí arriba Viste Y me llevo un generador De esos De naranja Y voy ahí A un escampado Y me pongo con la PC Si viene un mago De mierda Y te quiere matar Traigo también Una escopeta Ojo de la silla Me imagino un muralla A las 2 de la mañana Tengo frío Pero hay silencio No vale A este tipo A ver Hidrojiro ¿Cuáles son tus Para finalizar? ¿Cuáles son tus Impresiones del Nuzloc? Hasta ahora Aunque no lo parezca Es el tema principal Ah bueno Si es bastante fácil De momento No tengo ningún Item de mierda Tendrá que escanear objetos Me estoy preocupando Bastante por cuando Llegamos a late Porque no Es decir Me estoy preocupando Bastante por cuando Llegamos a late Como que mucho Y bueno No sé Le doy una expectativa De 50 capítulos Antes de que me maten Porque me van a matar Y el problema Con este juego Es que se me va a ser Muy complicado Cuando llegue a una parte Difícil Porque Voy a tener que tener Items para grindear Y no los voy a tener A no ser que me pongan Otra giro Vas a tener que hacer Una secuencia De entrenamiento Como Rocky Estar grindeando Ay Dios Y aparte Acá nadie me quiere Dar cash Hablamos del cierre De Digimon Hero Si lo hicimos el otro día Si boludo Es un juego Que nadie extraña No boludo Hay gente que se puede llorar Tienes que ver Tienes que ver Yo quería agarrar Y hacer una parodia En la vida real Pero no lo voy a hacer Al final Porque hoy llovió Y lo iba a grabar hoy Y probablemente ya Ahí te lo veo después No sé Solamente vean esto Después de que suba El video de Girus ¿De qué? No, no, no Iba a irme A una plaza pública ¿Viste? Iba a hacer unas cosas Re locas A gritar ¡Se acabó señores! ¡Cerro Girus! ¡Oh! Eso porque hay mucha gente Que no sabe Que yo me metí en una caja Y me puse a correr En medio de una plaza ¡Oh! Dios Baja Uno de los temas Más pare de conversación Cuando hablás con el Girus Porque a veces Sabías que una vez Me metí en una caja Y ahí Es un buen tema De conversación La gente se queda aquí Y lo mejor es que tengo un video De in evidencia Boludo Lo hice Y me sacó un 10 Haciéndolo Admitirlo Fue épico Los estándares de esa época Eran bajos ¡Fue hace dos años! ¿Cómo te digo? ¿Fue épico? Ustedes no entienden Ahora Ahora sí están ¿Viste que cambié El evento de Digimon Links? ¿O los sabrías Y los jugabas? No es mi culpa Estoy grabando un video Literalmente ¿Te das cuenta? No sé Volví a editar otro video Muro Yo no acabo tiempo Sé que parece que sí Pero No funciona así Dame que te lo diga ¿No viste la retaguarda En peligro? Si te tiras un fuego Para romper el tejido Tiempo O no podés volver Atrás en el tiempo ¿De dónde sacás Esos datos de mierda? Tengo Conozco a gente ¿Qué clase de gente? Preguntas demasiado ¿Qué? ¿Dónde están por acabar Los chips De los disquets ¿Cómo es esto? Que recuperan La maná ¿Por qué decís disquets? Son disquets Creo Son disquetes Son disquets Disquetes en inglés No se dicen disquets Estoy seguro No digo disquets Estoy yendo a corroborar algo No me rompas las pelotas Muro Cállate que ya tenés Te gastó dos videos Para tener haters Nada más Dos boludo Dos ¿Y a vos cuánto? No sé Creo que diez Uh mirá Eso habla de amor En este canal ¿Por qué un hater comentaría? Yo qué sé Muro ¿Por qué no lo haría? Vos estás planteando mal Muchos no comprenden Es verdad Disquets se dice disquets ¿Viste boludo? No se dice disquets No se dice disquets También Está bien Luego es un término asentado ¿Por qué no podés llegar a un punto medio? Caso de puto Ah sí Como te decía Hater Sí que tiene El hecho de que una persona Se tome el tiempo de ver un video Analizarlo Tiene un comentario Pudiéndote Es un gran Una gran hazaña Pero fue el otro día Cuando me enteré Que mi hater definitiva La acosadora máxima Porque sí Tengo una acosadora De verdad De hecho Creo que La Giro La Giro tiene una racha De encontrarse con gente turbia De verdad No es broma El punto es que El otro día Me di cuenta De que la tipa O sea Miren La cosa terminó así Terminé agarrándome Madriéndome tanto Pero con yo Un punto de estrés muy alto Muro lo sabe Que no le respondí más nada Me fui a la mierda Y funcionó Le ignoré Y no molestó nunca más Porque yo le dije Ignorala Y él dijo No ¿Cómo la voy a ignorar? Y yo le dije Ignorala No Al final dijo Voy a hacerle caso Yo quería llegar a un punto Yo quería creer Que se puede razonar Con la gente Parece que no Parece que no se puede Razonar con la gente Das argumentos que no O sea La persona en cuestión Yo voy a admitir Que es una acosadora Lo publiqué en Facebook Y había gente Que aún la defendía Y era como que Pero Pero la persona Está afirmando Que está Perturbando mi intimidad ¿Qué? ¿Cómo carajo salió? No, no Entonces el punto Yo estaba tranquilo de la vida Y esta persona agarra Me manda un mensaje A mi Facebook privado Y era como que Oh Dios mío Esta persona sigue pendiente De mí después De todo este tiempo Y es tan túrido Porque uno cree que eso De que la gente Esa gente que enferma Que sigue pendiente de vos Lo peor es que yo Ni siquiera soy nadie ¿Entendés? Porque si me dijeras Oh, Drash tiene un millón De suscriptores Quizás es un tipo Que valga la pera a acosar Mínimo, ¿no? Pero no Soy un tipo re indie Pero re indie Y una tipa Se toma la molestia De estar al pendiente de mí Me da miedo, bolu Por todo Diego, estás en pensar ¿Cómo debe ser La vida de la gente Esa que tiene Un millón de suscriptores O más Con ese tipo de cosas? Debe ser re turbio, bolu No, ya lo estabas comprobando Ahí salen temas De que se tienen que mudar Porque la gente No rompe la bola Sí, sí Vi el video ¿Viste el video De OlaSusGraman? No, hombre Es hate Porque traes haters, wey Pero puedo nombrar Gente que no sea tan indie Que no pueda Tentar contra esto Digo, OlaSusGraman No va a ser un video Del tema Diga lo que diga De él Es como que Si yo nombrara A un youtuber De Digimon de mi entorno Probablemente sí Podría meterme en problemas O si también nombrara A gente que tenía Una cantidad similar Suscriptores Eso sí suele tener problemas Pero si nombras a gente así Como que muy Muy power No te pasa nada Es el beneficio De ser un mierder Poco conocido Ahora mismo Hay un juego Que se llama Player No Battleground Sí ¿Sabes por qué? Ese juego De un día Se te cortó Bueno Loquimoro dijo Que nadie sabe Por qué Que un día Al otro Se volvió Tendencia En Twitch Sí Ya se demostró Con gráficas Que el juego No es otra cosa Popular del momento Va a ser un juego Que de verdad Va a seguir siendo Así Jugado ¿Sabes que Desvirtuó Al 50% De la media De poder Es decisivo? Sí Hablamos Te das cuenta Que es una cosa Muy pituda Un logro Muy importante ¿Sabes que el juego Revolucionó el género? La verdad Lo hizo Hizo que Ahora los combates Están todos intensivos Que hizo algo Que ningún shooter Ha hecho en mucho tiempo Y el hecho De que aprecies Tu puta vida Pero en partidas rápidas No que seas un enfermo Menor Sino que la aprecias En el momento Además de que Da pie a muchas situaciones Así Una infinidad De situaciones ¿Para qué no sé? ¿Escribe la copilación De la Giro De este juego? ¿Para qué no sé Dónde tengo que ir? ¿Viste alguna vez Las cosas más raras Pasadas en parar En unos bateos Con colección de videos? No ¿Hay cosas tan buenas O lo? ¿Cómo qué? Es como Es innombrable Las cosas que pasan Un tipo que lo matan Viste cuando te matan En el juego Estando en party Te quedas así Como en el suelo Puedes hablar Por micrófono todavía Sí Era un niño rata El que lo mató Y le decía Oh No te veo No te veo Y el tipo Le seguía al juego Y le decía Oh Yo tampoco te veo Carajo Y al final Le dice Anda a la ventana Y estaba bromeando Y justo antes De que lo tire El compañero Le pega desde la ventana Con un sniper Que carajo Y la expresión Del niño No En pocas palabras Te divertís Con el sufrimiento A Gen Uuuu Porque esta Esa gente Conocerá La historia De catfisma No hable de esa Mierda Deja Creí que lo dejamos Atrás No lo busquen gente Tengan serinidad En fin Voy a escanear Es lo mejor Que van a ver Voy a escanear Un par de cosas Y creo que vamos a terminar El capítulo ¿Querés decir algo Molo? Antes de irme De despedirme Les digo Molo Me tengo que poner feliz Porque me dan pan Molo Me dan pan Literalmente Tengo que poner feliz Porque me dan ¿Cómo eres el pan virtual? Me dan pan Molo Me pongo feliz Sabes que el otro día Tenemos a alguien en Discord Que es de Venezuela Que trabaja Esto no es broma Esto es real Me lo dijo ayer a la noche Porque no estabas Molo El tipo trabaja Consiguiendo La moneda de un juego virtual Y vendiéndola Porque vale más que la moneda De un juego virtual No sé Era un juego rey Yo ni lo conocía Pero trabaja No sé Pero trabaja de eso Trabaja de eso Es como que ¿Qué? Y yo le dije ¿Cómo que está trabajando? Sí Tengo que vender esta moneda virtual Para conseguir dinero Ya como que ¿Qué? ¿Pido bien por lo menos? No sé No le notó el tema Fue todo muy turbe ¡Mirá! Conseguí lentes Lo peor es que Lo peor es que Lo peor es que Lo peor es que le pueden vender Los lentes por 50 megas O 100 megas Porque la gente Porque la gente es tan estúpida No sabe dónde conseguirlo ¡Listo! Lentes Nunca te pasó Nada, nada Déjala ahí Dímelo Tengo que saberlo La próxima vez voy a hablar De mis amigos Estás en Ion Ah, pero si me pongo los lentes Tengo que sacar No, no voy a dejar los lentes ¿Ese juego? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay en Ion era tan buen juego? ¿Hasta que murió tan tristemente? ¿Con vos todo es triste? No hay punto de vista Sí o no? Mira nomás Cómo terminó el rol Pero si el rol sigue vivo Ah, y antes de que digan Este tipo debe ser un nuevo el rol Sé que sigue una liga Bastante alta Es Feltinos ¿Sabés qué? Según estadísticas Ahí te digo En qué posición estoy Estoy como por encima Del 70% 80% Del servidor Y estoy obsesionado Con las posiciones Las posiciones Los rankings En toda esa mierda No, no me interesa No, no, no Sí le interesa Le decís amor Que un juego tenga Un ranking de posiciones Puede hacer Significa mucho De hecho Puede significar Que juegue un juego Estoy por encima Del 91,7% De todos los jugadores Ahí lo tienen ¿Cómo les queda el ano? Manga de puto Ah, y está obsesionado Con las estadísticas Muy obsesionado Con las estadísticas No, me gustan los números Sí, tipo Claro Lo peor de todo es que Estás jugando en el MBL Y decís Bueno, eso no va a funcionar Te lo garantizo No puede ser Pero no lo sabes No, no Tras giro durante el evento ¿Viste? ¿Se acuerdan del evento De los Kramont? No tenía razón No, no Me funcionó Me funcionó No le contaste a la gente Lo que pasó No le contaste a la gente Lo que pasó No, no fue épico Y no lo grabé No fue tan épico No, no, no Voy a contar esta cosa Antes que me lo digo ¿Por qué fue tan épico? En ese evento de mierda Si te conseguías una rara de coin Podías saber Y conseguir un montón de datas Pero un montón de datas Y era re gordista Y estaba real pedo Las dos de la noche, ¿no? Y solamente quedaba Una data en una máquina De las súper raras Y me gasté todo el dinero Que tenía, ¿no? Todo Todo lo que tenía Para comprar esa mierda De cerrar de coin Y yo dije así Me va a salir Porque yo Porque así lo deseo Así pero plan ahí De re estúpido, ¿no? Que no pasa nada Y contáles qué pasó, bueno Que salió O sea, había un montón De porquería, bueno No sé cómo hizo Le salieron los disquetes De mierda, bueno Y contáles lo que pasó después Ushima El hijo de re mil putas Convirtió la data esa En data normal Y funcionaron todas Todas No me falló ninguna Y había una probabilidad muy grande ¿Y cuál es la probabilidad? Que fallara Decirles a la gente Para que sepan Para que Uh, no me acuerdo Esa segunda Pero era como uno Sobre Así como un número Reclatrenfermo Y contáles lo que hice Después de contar esa mierda Me compré el traje de santa Me compré un montón Se compró un La desperdició Te juro que la desperdició Y por ahí Dios mío ¿Por qué? Pero boludo Yo le dije Que era imposible Y todos dijimos En ese momento Sí, es imposible Estás estúpido Y después le salió Soy así como Un giro de los Con un plot twist Después me lo agarré Se fue durante 10 minutos En el disco Y me dijo No juego más Este juego Es una mentira No, dejá el jugar No lo dejé No, ¿por qué no lo grabaste? Vos no se acondicionaste Esto durante 2 minutos Es una mentira No, es iba a compartir pantalla Cuando hice eso ¿Qué? ¿Qué da esa limpia? No Y lo mejor Y lo mejor es que cuando sacas El item raro Te sale acá arriba Donde ven acá Le hacen un anuncio Y ponía atrás Y lo consiguió Y ahí como que Oh Oh Y todos lo vemos ahí como No, no lo jodas No Fue literalmente Fue literalmente Fue literalmente el momento De más suerte De todo el puto juego El momento De más suerte De Muros Es cuando le queda El último egg De Mugen Dramon Y hizo el mini Tengo Mugen 5.5 Que en el último egg Me salió Y encima cuando le tiré La fruta de crecimiento Se hizo Ciento ¿Cuánto es? El máximo 130 Se hizo 129 Que es como que Casi lo más raro Sí, boludo Fue con el ¿Qué? No, boludo Esas cosas no pasan Todos los días Entonces todo el mundo En la guild Se puso a hacer El minijuegito El minijuego de mierda Porque Ah, porque Demostré Fervientemente Que ese 4% Adicional del jueguito Es lo más clave del juego Man Soy Un cracker del baromo Sí, un mod del baromo No, no mientes Ese porcentaje íntimo De mierda Sí, afecta, boludo Y vos dirás Pero Muro Aseguro que fue su suerte No, porque Drachiro Hizo un slasher Dramon Con el mismo método Y funcionó Qué buenos días, boludo Y le puse Brownie Porque ahora vos estaba No te vas Es un egg de Digicore Porque está la creencia El mito urbano Bueno, Muro lo corroboró Muy mito urbano no es De que los eggs de Digicore Tienen el menos porcentaje Después de que se me rompieran Como 500 50 Digicores Y explotan Ni siquiera llegaron los 35, boludo Qué basura Entonces yo con uno solo de esos Le dije a Brownie Lo voy a sacar, boludo Porque yo así lo deseo Y salió Ese sujeto Este sujeto Tiene demasiada suerte Ah, ah Y Drachmon Que me terminaron Sobrando más de 1000 datas Después de hacer Formen a toda la vida Como enfermo Nunca Hagan un favor a Drach En serio En serio Los vas a cagar, boludo Ah, pero Pero fue cuja, boludo Destruyó la economía ¿Sabés qué? Te lo dije, bro Que me enteré Que las datas Después de un mes Siguieron iguales Y ya nunca más Volvió a haber data barata Jamás Lo que me hace pensar Que todos en ese juego Son bastante estúpidos Boludo Nunca Influó la economía Para siempre Literalmente Era un juego de boss Se murió, creo Por eso no se hubiera De vuelta la data Ah, Dios santo En fin Si el boss se murió Ya no hay más bot en DMO Por cierto Eso es genial Creo que se Y el boss se va a morir Y DMO se va a morir también Qué culo Creo que fue un Un podcast Un podcast Digo Un gameplay entretenido Pueden agarrar y dejar Sus hermosas Cállese La gente no debe saber Pueden agarrar Y dejar sus hermosas Comentarios Abajo en la caja De los comentarios Alguna buena idea Sería apreciada Porque acá es un tema Y bueno Pueden dejar un like Si quieren agarrar Y escuchar las estúpidas Anécdotas de Muro De hecho no contó ninguna Todavía ¿Recuerdas? Es raro Porque normalmente El tipo suele Contrar anécdotas De hecho No se cansa En los M12 Es como el género Que más jugaba Y ahí salieron Muchas cosas raras Pero bueno Te cuenta ahí Con la lista negra De Ion Entre otras cosas El día que se quedó Jugando 35 horas Y un cartelito Le puso Lleva a 35 Si tienen dudas Bueno El punto es que Muro Es un tipo bastante extraño Y emo Sobre todo emo Pero extraño Toda mi familia Muro Y yo ahora voy a vengar Mi clan Hijo de puta No Muro Eso es un anime Dicho todo esto Yo sé Dash Y yo sé Muro Nos vemos en el siguiente Emocionante Excitante Increíble No realmente no Capítulo de Lleva a Masters Online En Reto Starter Adiós